Con casto corazón, con ojos puros, te celebro belleza, reteniendo la sangre para que surja y siga la línea tu contorno, para que te acuestes en mi oda como en tierra de bosques o en espuma, en aroma terrestre o en música marina. Bella desnuda, igual tus pies arqueados por un antiguo golpe del viento o del sonido que tus orejas, caracolas mínimas del espléndido mar americano, iguales son tus pechos de paralela plenitud colmados por la luz de la vida, iguales son volando tus párpados de trigo que descubren o cierran dos países profundos en tus ojos. La línea que tu espalda ha dividido en pálidas regiones se pierde y surge en dos terzas mitades de manzana y sigue separando tu hermosura en dos columnas de oro quemado de alabastro fino a perderse en tus pies como en dos uvas, desde donde otra vez arde y se eleva el árbol doble de tu simetría, fuego florido, candelabro abierto, turgente fruta erguida sobre el pacto del mar y de la tierra. Tu cuerpo, ¿en qué materia? Ágata, cuarzo, trigo se plasmó, fue subiendo como el pan se levanta de la temperatura y señaló colinas plateadas, valles de un solo pétalo, dulzuras de profundo terciopelo, hasta quedar cuajada la fina y firme forma femenina? No solo es luz que cae sobre el mundo la que alarga en tu cuerpo su nieve sofocada, sino que se desprende de ti la claridad como si fueras encendida por dentro. Debajo de tu piel vive la luna.